Me quedé esperando que no me dejaras partir Me quedé esperando que tú me pidieras una explicación Me quedé esperando solo una llamada Pa' ver si querías saber de mí Me quedé esperando que me preguntaras a dónde iba yo Y hoy te llamo solo pa' saber de ti Y me dices que lo nuestro terminó Que lo que soñamos ha llegado al fin Que te duele pero que esto es lo mejor Y aún sabiendo que tu tema eres por mí No te importa pues de ti más el rencor Mientras tanto yo me quedo por ahí Y no sé qué voy a hacer con este amor Ay, 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 me muevo pero no lo siento Ay, 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 respiro pero yo estoy muerto Ay, 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 me muevo pero no lo siento Música Y ahora vivo con angustia de tenerte en mi soledad Y ahora vivo con angustia de tenerte en mi soledad Pero sé que te has marchado para el pueblo Porque de mi cuerpo ya perdí el control Y no pienses que te estoy exagerando Pero el alma de tenerte en mi soledad Pero el alma de mi cuerpo se marchó Que en resumen soy un hombre acompañado De mi tristeza y de la compasión de Dios Ay, 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 respiro pero yo estoy muerto Ay, 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 me muevo pero no lo siento Cometí mil errores y yo los reconocí Pero no me condenes Mi vida a vivir sin ti Ay, 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 respiro pero yo estoy muerto Ay, 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 me muevo pero no lo siento Ay, 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 respiro pero yo estoy muerto Ay, 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 me muevo pero no lo siento Me hundí la rosa y canté en el fondo de mi alma